...se ratifica la resolución 125, se delega las facultades al gobierno nacional para la aplicación de los derechos aduaneros y donde se establecen las compensaciones... ¿Ojo aquí? Reiteramos, estamos en... ...y nuestro país conoce situaciones especiales. Yo creo que la crisis, el conflicto del gobierno nacional con un sector, que es el sector agropecuario... ...dejó de ser la crisis del gobierno nacional con un sector... ...y es también, y se ha expresado, como la crisis del gobierno nacional con las provincias... ...porque se ha puesto en debate, en la agenda, arriba de la mesa... ...un tema que no se ha tratado en la dimensión que se está tratando en este momento... ...que es el tema de la coparticipación federal... ...de los recursos entre la nación y las provincias... ...y un tercer tema no menos importante... ...que es la gobernabilidad. Un estilo de gobernabilidad, no estoy hablando de temperamentos... ...sino que estoy hablando de una modalidad en democracia... ...y estos tres aspectos se tocan, los tres en la resolución 125... ...por eso, la naturaleza de este conflicto... ...al ser bastante compleja y al no haber sido entendida... ...y entrada por el gobierno nacional... ...al no entender la naturaleza del conflicto... ...el conflicto se ha profundizado. Tenemos que reafirmar que este tratamiento del Congreso de la Nación... ...no tiene que salir nadie derrotado, nadie busca... ...la derrota del gobierno nacional... ...ni el debilitamiento por perder una votación... ...que este proyecto no avance, porque... ...estoy convencido, representando al Partido Socialista... ...y a mi pueblo de la provincia de Santa Fe... ...que esta resolución... ...cuando decimos... ...que no debe darse la sanción definitiva... ...estamos planteando propuestas, modificaciones... ...estamos afirmando... ...cuestiones que son fundamentales... ...que queden claras en este recinto... ...que estamos de acuerdo con las retenciones... ...como una herramienta de política económica... ...que las retenciones en sí... ...en sí, no son progresistas... ...las retenciones en sí no distribuyen el ingreso... ...las retenciones se aplican en 39 países en el mundo en este momento... ...Ucrania... ...Rusia... ...en materia de cereales... ...que no tiene gobierno ni de izquierda ni progresista... ...en Colombia... ...en Guatemala... ...con la cuestión del café... ...no son... ...no eran... ...en Guatemala ahora cambió... ...de gobierno... ...y sí, tenemos un gobierno Álvaro Colón... ...un gobierno progresista... ...porque el gobierno anterior era un gobierno de derecha... ...como lo es el gobierno de Colombia... ...y aplica retención... ...hace a la racionalidad económica... ...de desacoplar los precios internos... ...de capturar una renta extraordinaria... ...cientemente... ...es fundamental... ...el debate de cómo... ...se usa esa renta... ...de cómo se distribuyen esos recursos... ...y estamos... ...en este debate... ...que es muy importante... ...que se hayan disparado distintos debates... ...de la mano de la discusión de la resolución 125... ...que es la distribución del ingreso... ...no estaba como tema prioritario en la agenda oficial... ...de la distribución del ingreso... ...por qué... ...porque la primera cuestión... ...para discutir la distribución del ingreso... ...es una reforma tributaria integral... ...que el gobierno la ha pateado para adelante año tras año... ...la distribución del ingreso... ...se produce... ...que es una reforma tributaria... ...de esta naturaleza... ...toca intereses... ...genera conflictos... ...y evidentemente... ...que tiene que haber... ...un gran consenso... ...para realizar... ...una reforma tributaria de esta naturaleza... ...pero... ...si nosotros vamos a los números... ...nos damos cuenta que en un país... ...que creció... ...que tuvo un éxito macro... ...y medio de crecimiento sostenido... ...de la economía... ...a tasas casi inéditas... ...en nuestra historia económica... ...y vemos... ...que a la par de eso... ...que bajó... ...la desocupación... ...bajó la pobreza... ...bajó la indigencia... ...pero se mantuvieron las brechas de desigualdad... ...exactamente en los mismos niveles... ...que tomados con los datos del INDEC... ...vemos que la brecha entre el 10% más rico... ...y el 10% más pobre... ...es hoy de 28,7 veces... ...cuando hace 10 años atrás... ...era de 22,8 veces... ...y en 1975... ...que es cuando empieza... ...el cuarto de siglo... ...que llega hasta nuestros días... ...neoliberales... ...de la aplicación de las políticas neoliberales... ...junto con las dictaduras... ...en toda la región... ...que generaron la catástrofe económica social... ...que padecemos... ...la brecha del 75... ...era sólo... ...de 9,5 veces... ...y si se considera... ...la subdeclaración de ingresos... ...de los sectores más acomodados... ...una práctica bastante habitual... ...la brecha hoy asciende a 35,5 veces... ...es decir que mientras el 10% de la población... ...tiene el 34,4% del ingreso... ...el 10% más pobre... ...sólo el 1,2%... ...y considerando el periodo 2003-2007... ...de cada 100 pesos nuevos generados... ...el 30% más rico se apropió... ...de 62,5 pesos... ...y el 40% más pobre es de sólo... ...12,8 pesos... ...y quién se quedó con esa renta... ...quién se quedó con ese dinero... ...y no es tan difícil... ...porque evidentemente... ...vamos a... ...incluso... ...a dar argumentos que... ...que tenemos que... ...sustentarlo con total... ...con total autoridad... ...que dan los números... ...y que determinan... ...a dónde tenemos que ir... ...a producir la distribución del ingreso... ...los cuatro... ...primeros empresas... ...hay un artículo que se llama... ...Las dueñas de los dólares... ...en millones de dólares... ...que ha tomado como fuente... ...la revista Prensa Económica... ...en el puesto número uno... ...está Cargill... ...la aceitera... ...que las exportaciones del 2007... ...exportó por 4.094 millones de dólares... ...con un porcentaje de aumento del 65%... ...la segunda fue YPF... ...petrolera con 2.692... ...y como aquí se dijo... ...si tomamos... ...que el 72% de las empresas que más venden... ...son de capital extranjero... ...es decir... ...una extranjerización... ...de las empresas... ...en la República Argentina... ...360 de las 500 líderes... ...son las que se quedaron... ...con la... ...con la...